Cerca de ti estaba bien y de tu vida me borré Y antes no lo veía, pero sé que te fallé Y si ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder Porque me di cuenta que muero si me alejo de ti Puedo morir Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una par de amor Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte No tenerte y besarte No puedo ni tocarte Mi vida está hecho un desastre Voy a no estar pa' cuidarme Como lo habías hecho antes Y cómo duele más El no tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote Hoy te quiero llamar Pero si no quieres ni verme Menos vas a contestarme Paso todo el día extrañándote Ando por los paris nombrándote Hace como si lo nuestro ya no importara Como si los besos que te di los borraras Ando por los paris nombrándote Estoy en mi cuarto texteándote Pero sé que no te importa nada Cerca de ti fue que sentí que ya no había nada malo Cerca de ti fue que sentí que ya no había nada malo Sé que me fui lastimado Dejaste en mí todo raro Yo no sé cuándo estaré sano Dejaste en mi palvera Con un recuerdo dulce de cómo eras tú De cómo eras tú De cómo eras tú Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí Tú me correrías de tu lado Apretado pero ya embarcaste Y todo lo que tengo es por vos Pero sé que yo fui un desastre Sé que mucho arriesgaste Pero mira al final Paso la noche viendo las fotos Que no encuentro el otro Gana de póker cuando mi brother Pregunta qué pasó Solo estoy enfocado Desmargo a soltarte Bebé, no quiero perderte Pero menos que pierdas una oportunidad Esto significa no verte Pa' que mala suerte Tengo que aprender a soltar Si la vida es una sola Y hay que disfrutarla Moriría pa' volver a nacer Y apreciarla Y buscarla Si no me queda nada Na, na Si pasa volando la semana No alentizo el tiempo Ni fumando marihuana No aterrizo al piso Ni saltando la ventana Dejo que huele Y no voy a cortarte la sala No voy a cortarla Estaría Estaría mamá Estaría mamá Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Estaría mamá Y si fuera por mí Estaría mamá Estaría mamá Estaría mamá Estaría mamá Estaría mamá Gracias.